Para ti, corazón ¿Y qué me importa a mí que tú me digas? Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies, que me quieras, pues de mi parte la cadena se rompió Porque tú me despreciaste, no creas que estoy llorando Otros mejores que tú, a mí me están esperando Porque tú me despreciaste, no, no creas que estoy llorando Otros mejores que tú, a mí me están esperando Y en todas partes ¿Quién creería y su grupo? Carnaval ¿Y qué me importa a mí que tú me digas? Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies, que me quieras, pues de mi parte la cadena se rompió Porque tú me despreciaste, no creas que estoy llorando Otros mejores que tú, a mí me están esperando Porque tú me despreciaste, no, no creas que estoy llorando Otros mejores que tú, a mí me están esperando Adiós, vida mía Porque tú me despreciaste, no creas que estoy llorando Otros mejores que tú, a mí me están esperando Porque tú me despreciaste, no, no creas que estoy llorando Otros mejores que tú, a mí me están esperando Y desde Costa Rica Y desde Costa Rica, que me despreciaste, no creas que estoy llorando Carnaval Otros mejores que tú, a mí me están esperando Porque tú me despreciaste, no, no creas que estoy llorando Otros mejores que tú, a mí me están esperando